Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal, se ha revelado lo que dijo Keran Bursin sobre Handercel en España. Aquí están los detalles. Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Keran Bursin ha estado últimamente en la agenda con sus declaraciones tan mencionadas. Reunido con sus fans esta vez en el Festival de Cine de Málaga, uno de los eventos favoritos de España, Bursin logró sacudir una vez más el mundo de las revistas con sus palabras. Keran Bursin, uno de los invitados más esperados del festival, hizo unas declaraciones sorprendentes en el evento al que asistió. Los aficionados esperaban con impaciencia a Bursin, que se reunió con sus seguidores en el fascinante ambiente malagueño. El famoso actor, que respondió preguntas sobre la agenda en la conferencia de prensa celebrada en el festival y en publicaciones en las redes sociales, respondió especialmente preguntas sobre su vida amorosa sin ofender. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron aún más interesantes, los fans de Keran Bursin no dudaron en hacer preguntas, especialmente sobre su relación con Handercel. Respondiendo preguntas sobre su relación con su novia Handercel, Bursin hizo una declaración que sorprendería a todos. Sobre su relación con Handercel, sobre la cual sus fans preguntaron con curiosidad, Bursin dijo, «Sí, estamos junto a Hand y estamos muy felices», y anunció oficialmente su amor secreto. Pero la sorpresa no terminó ahí. Keran Bursin respondió a la siguiente pregunta de sus fans, «¿Cuáles son sus planes para el futuro?». Dio una respuesta muy interesante a la pregunta. El famoso actor dijo, «Iré al Festival de Cine de Málaga con Hande. Hande estará conmigo como mi esposa, mostrando cuán seria es la relación entre los dos y cómo planean para el futuro». Esta declaración tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y mostró cuán sólido se basaba el amor entre Keran Bursin y Handercel. Keran Bursin, que dejó su huella en la agenda con estas sorpresivas declaraciones en el Festival de Málaga, sigue labrándose tanto con su carrera como con su amor. Los fanáticos comenzaron a esperar con emoción las nuevas aventuras que vivirán la pareja juntos, he llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.